¡Damn! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Hola futboleros! Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. ¡Una, dos, tres! ¡Hey! Conducen coches extremadamente lujosos, visten marcas de lujo y además varios futbolistas cuentan también con sus propios aviones privados. Un capricho que solo está al alcance de las grandes estrellas de este deporte, ya que para tener uno se necesitan unos cuantos millones de euros. En este video te desvelo quienes son los 10 jugadores que poseen los jets privados más caros. Ronaldinho Gaullo ya se ha retirado del fútbol, pero en su carrera ha ganado suficiente dinero como para mantener su jet Embraer Phenom 100, que cuesta 2,9 millones de euros. Este jet privado es perfecto para vuelos de corta distancia y en él pueden viajar hasta 8 pasajeros. El noveno en esta lista es otro brasileño que acaba de colgar las botas. CACA tiene un Zedna Citation SJ3 Plus que puede transportar hasta 9 personas y cuya velocidad máxima es de 769 kilómetros por hora. Su actual precio en el mercado es de 6,5 millones de euros. El jet privado de Gareth Bale también es de la marca Cessna, aunque en su caso se trata del modelo Citation XL Plus, que en el mercado tiene un valor de 9,7 millones de euros. Este avión alcanza una velocidad máxima de 816 kilómetros por hora y cuenta con una capacidad para 12 personas. El craft brasileño del Paris Saint Germain tiene también su propio helicóptero, pero lo que más resalta es que Neymar ha mostrado unas cuantas veces en su cuenta de Instagram su jet privado Embraer Legacy 450. Este alcanza los 855 kilómetros por hora y en el mercado tiene un valor de 12,2 millones de euros. Este espectacular jet tiene una capacidad de 7 pasajeros. Rooney Vela con su Dasadol Falcon 900 LX de 20 metros de largo. Este tiene un valor en el mercado de 15,9 millones de euros. Este espectacular jet tiene una capacidad para 13 pasajeros. El fichaje más caro en la historia del Manchester United tiene un jet de nada más y nada menos que 20,4 millones de euros. Ese es el precio del Gustring G280 de Paul Pogba. Vuela a 900 kilómetros por hora y puede transportar hasta 10 personas. Aunque lleva ya varios años de retirado, David Beckham sigue siendo uno de los que más dinero gana. Eso le permite volar en un Challenger 350, el modelo más lujoso de la compañía Bombardier. Este cuenta con unas amplias ventanas para mirar el horizonte y puede volar hasta 850 kilómetros por hora. Su precio en el mercado es de 21,5 millones de euros y puede transportar hasta 8 personas. El jet privado de Zlatan Ibrahimovic mide 20,4 metros. Se trata del Cessna Citation Longitude, uno de los más largos y espaciosos del mercado. Cuenta con una capacidad para 12 pasajeros y su precio actual es de 23,8 millones de euros. Leo Messi tiene un Embraer Legacy 650, una versión ampliada del Legacy 600. Cuenta con una capacidad para 14 personas. Su velocidad es de 850 kilómetros por hora y su actual precio en el mercado es de 28,3 millones de euros. El futbolista que tiene el avión más caro es Cristiano Ronaldo. Su Bullstream G650 vale 31,7 millones de euros. Puede transportar nada menos que 18 pasajeros y alcanza una velocidad de 981 kilómetros por hora. Y bueno amigos, si llegaron hasta esta parte del video, recuerda suscribirte, darle like y compartir el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!